Mira esas caras WTF Esa también Y el Daniel los va a matar Daniel Buen trabajo Buen trabajo Excelente Mira, esto no puede hacer sangre No Hay poco sangre en el video Hay poco sangre Hello Is it me you looking for Mira Llegó hace cuando el Daniel me dice apúrate Apúrate Y algo más lo viste en serio La parte como era esa Trame una funda para que todo esto va a ser Empezando por ti Ok, ok Me caigo Apúrate ¿Dónde? Apúrate Y trame una funda para que todo esto va a ser Ahí está la funda Empezando por ti Ay loco Es agua Te estoy diciendo mal plano aquí Pero es la... Es la... Ya ya no Y esto es lo que hacemos en campos de acción Bueno es lo que hacemos Ya yo Quieres que trabaje Primera persona El licenciado de lengua no te ha enseñado a hablar Es lo que hacemos Oye ve Oye Hemos enterrado algo aquí Capaz que son... Aguante esto Lo voy a enterrar la semana pasó un poco No vale decir esto en cámara Si Si hace una X Cuidado No, no te va... No te va a meter nada Yo voy a acabar aquí Afortunadamente que te pueda atravesar algo Ah Ah X Ay no acá A mi me dices Ah Perdón Ya Comienza Ya hemos enterrado algo aquí En todo En serio Acabo de darles la piedra directa así Esa huevazo A ver Ahora vamos Lesslie vete aquí En plano Ah no es nuestro Oh ahí está el maldito alambre de púas en el anterior video Voy a meter el pie Ya Hola te acuerdas de mi A Jack Baile 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 Un twerking Un twerking En la pared Si Mirenlo Miren Oh 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 No te muevas Jota De ahí No te muevas Ayúdenlo 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 Entonces yo voy a acabar acá Ah es cierto Tengo el video de tu De tu epic Oh Trajiste No 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 El ya tiene una Oye está Puedo ver Puedo ver Puedo ver Es que dice Me reto a que bote La basura En un basurero chiquito Que estaba en un local Chito ¿Qué local? Era un puesto Así en la calle Le dije bueno señor puedo botar la basura aquí Y dijo Bueno Ya ¿Por qué el Daniel nunca quiere salir verdad? No ¿Cómo se coge ahora? ¿Cómo se coge ahora así? Salí en el último video y eso Porque estaba aquí nomás Con esta mano No sorpresa No Alguien saca la tierra ¿Quién a mi? Sí Demos vueltas Toma Hasta que nos mariemos Y nos cañamos Ya me mariemos Ya me mariemos Al piso Y lo grabaste No A trabajar ¿Dónde la lista de sabias? No, pero igual Picando en primera persona Minecraft Picando Oye Minecraft Aburrido 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 Ay No soy creeper Espera matando a primera persona Tienes que saltar verdad? Si salta Au Au Le dice No sale Le dice No sale No sale No sale No sale No sale Solo está la sombra No sale No sale No sale No sale ¿Qué dijiste? Que quites eso Herramienta Bala Pluck Plum Como sea ¿Quito? Sí Sácalo de ahí ¿A dónde pongo? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pongo? ¿A dónde? Ahí llega un ladito ¿A este ladito? Bueno ¿Qué vas a hacer aquí? Tenemos que encerrar la piedra Ah Lo olvidé Aquí es música ¡Cuidado! ¡Cuidado! Un rap A Se acercó a a A O M me está grabando maldito leonardo, mande que paso, ya perdon, x, x, r2, 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 te estoy sacando, ya pues, una, bien, bien, ¿qué dijo? No lo sé. ¿Qué pasa? Mira, su cámara y ahora vas a ver la mía, esta foto es la mía. Sí, sí se ve, es la mía. Bueno, hay un creeper, allá. Mira, se rompe. Tranquilo. Dices, ¿qué hago con tu pico? Espérate, vamos a cambiar de pluk. Pluk, pico, muy grande. Pluk. No. No, se acabó el espacio. Lo, 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 lo. Ya, ya, aquí está suficiente, ya. Toma. ¿Qué quería hacer esto? No, 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 no. Una, dos, dos. Sí, vale, sí, vale. Una, dos. Ah, valió. Bien. No se puede vivir. Au. La, 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 la máxima. Son tres. Au. 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 Ay, 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 ay. Alicó, doble. No sé. Y. Si. ¡Ay! 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 Me caí. 47 fotos. Mira. Mira estas caras. WTF. Esta también. Y el Daniel los va a matar. ¡Daniel! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Excellent! ¡Waah! Mira. Esta no puede hacer esto. No. Nueva. Hay poco sangre en el vídeo. ¡Sangre! Hello. What is it me you looking for? Mira. Si te gustó, suscríbete. Y también dale un like. Si te gustó, suscríbete. Y nos veremos otra vez. Gracias.